Y hey que onda gente de youtube como están soy rgpro17 bienvenidos a este nuevo video gente y pues bueno ya estamos en una ocasión más con un mod actualizado a nuestro survivalcraft 2.3 en esta ocasión estamos con lo que vendría siendo bloque de comandos mod vamos a hacer pues el repaso rápido de lo que ha cambiado como la interfaz y unos pocos detallitos que ya se fueron adaptando tanto a la versión 2.3 creo que en la 2.2 se mantuvo un poco igual pero que cabe recalcarlo este este es un mod muy jugado por gente experta que sabe del tema de comandos que quiere experimentar este es un bug o que onda que este tronco está demasiado raro muy muy largo este pero pues bueno vamos a estar checándolo ya que estamos de vuelta y vamos a estar trayendo pues resumiendo mods para que ustedes lo puedan ver si quieren seguir viendo este tipo de contenido no olviden dejar su like y suscribirse pues para más sin más preángulo pues tenemos tres elementos el botón principal para accionar nuestro bloque de comandos el bloque de comandos el c-sharp bloque de comandos y nuestra barra de ayuda nuestro palo de ayuda que nos va a ayudar pues tanto a ver el bloque de comandos como la ayuda del libro en el que se escribieron los comandos más que nada y pues bueno este mod es compatible para todos los dispositivos se puede decir así que bueno tenemos una interfaz actualizada en el c-sharp cuando lo abres por primera vez se te abre por default aquí el libro este tenemos bastante navegación no sé si se puede traducir este mod ahí con el tiempo pero pues miren vamos a explicar aquí tengo mi mouse aquí en donde dice book es el comando que se selecciona aquí en default no sé qué diga y aquí en default creo que es comando player a ver si lo de aquí saldrá otros comandos este no lo sé pero aquí va voy a ponerlo en default y aquí me dice lo de los bloques algo acerca de los bloques otro aquí hay otro tipo de comandos y también podemos aquí buscarlos que yo creo que es nombre y búsqueda aquí hay default global y área no sé bien que abarque cada uno cambia la descripción un poquito este ni me acuerdo bien a que le había dado clic aquí está y pues miren aquí está el índice de los bloques no sé por qué dice l y r vamos a ver si funciona no no funciona u y de no sé qué significa este pues está muy bien optimizado esto aquí en primer lugar vamos a poner algo breve lo que vendría siendo un mensaje de texto que es este y vamos a poner este vamos a poner hey suscríbete y serás y serás pero aquí podemos seleccionar el color también tiene para transparencia está en rgb así que vamos a seleccionar un azul rg un azul y tiene de transparencia de 0.5 a ver no sé vamos a ver hay medio error no sé por qué a ver vamos a ver vamos a ver ahí ya me salió no sé por qué a ver hola suscríbete para más a ver vamos a poner el azul vamos a poner hola a ver simplemente hola a ver a ver ahí está si funciona este vamos a ver otro otro tipo de comandos no me sé todos vamos a agregar un npc y en qué coordenadas vamos a agregar lo justo aquí en el mar vamos a ver cuáles son son 115 66 y 5 a ver menos 115 menos 115 menos 115 66 y que más era menos 115 o 120 65 menos 2 podemos agregar la entidad que queramos un barco por ejemplo vamos a ver o un jugador incluso vamos a ver cómo nos va con este no me dejó vamos a ver con un con un bote ahí hay un bote ahí hay más botes y ahí hay más botes vamos a agregar tenemos aquí hasta una previsualización breve aquí están las nuevas aves incluso miren ahí están quedaron amontonadas por los botes esto está muy buggeado está está raro eh miren nada más está muy épico vamos a poner un animal que se pueda incluso buggear como lo que vendría siendo el toro vamos a ver no no se buggeo al contrario fue muy bien este vamos ahora a removerlos vamos a poner que se remuevan los toros para que se eliminen de todo el mapa o hasta donde alcance la visión del jugador es el café a ver no me sé ni siquiera el nombre ahorita vamos a checar cuál era a ver aquí está ya les salió como toro ahí está se removieron mágicamente las jirafas que están allá vamos a quitarlas para que vean que esto está muy bien funcional ahí está miren ahí están y ahora a ver y se desaparecieron mágicamente este está muy bien el mod gente vamos a checar un no un comando más que creo que había uno que era de añadir explosión no a ver explosión ahí está vamos a agregar la explosión vamos a agregarla en este árbol de aquí a ver si me acuerdo bien 77 67 14 vamos a memorizar 77 77 67 y 14 no sé si era menos o más ahorita lo checo y lo para confirmar 7 menos y menos a ver menos y menos y va a ser de 500 de 100 a ver qué tal jala y pues a ver miren fue muy leve vamos a ver lo de 1000 de 500 o de 800 a ver no sé si jale no sé si jale a ver de 900 darle más altitud o es menos a ver ah caray esa no es la altitud creo que es esta a ver vamos a checar vamos a ver 68 70 70 es esta vamos a darle más altitud que esté en 90 ahí está ahí está a ver si yo creo si se vio no a ver pues justo ahí en esa montaña ni le afectó nada pero en el bosque pero en el bosque sí y por cierto vamos a ver si están cargados los canes que mucha gente luego piensa que no están pero si si están a ver o me equivoqué yo mismo que no los encontré en estas montañas gente pero pues bueno y ya sería todo por el video de hoy gente si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse para más seguiremos trayendo este tipo de contenido que tanto les gusta y pues bueno yo soy Richard y me despido a la próxima con tantos botes bye ahí estoy nadando pero en el aire bye